Hay un cuadro aquí que canta gotas de sol y humedad Van en un corcel dos almas que se abrazan sin hablar Libros y un café Una flor y un viejo acorde Todo en este lugar Todo en un lugar Cada amanecer encuentro piezas de nuestra canción Hoy te vi bailar sobre humo impreso en un trazo de sol Todo este lugar Toma vida de tu estrella Como si al final entendiera que esta quietud regresó Para amarte más Para despertar Para anclar la voz En un lugar El 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 Y ahora que no estás, la memoria abre el telón Como si al final entendiera que está quieto Regreso para amarte mal Para despertar Para anclar la voz Para despertar Para anclar la voz Para amarte más Para amarte más Para amarte más Para amarte más